Después de cumplir 70, la mente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida como en la religión Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo y yo casi llorando Le dije adiós Camino de mi casa, remielo de mí Amor solo sentía ¿Dónde había comida? Amor solo sentía ¿Dónde había comida? De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia Porque los pobres creían que en mi era del sexo no había Y para liberarme de tanta crueldad Comencé por comer dulce de leche Y así pude llegar a los setenta y cinco Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor sin mereján Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor sin mereján Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor sin mereján Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor sin mereján Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor.. Si me detrás